La maestra Rosana Fuentes, inspectora general de primaria, estuvo en Artigas en una jornada de nivel de territorio por cuestiones administrativas. El motivo es la continuación del trabajo que nosotros realizamos. Nosotros tenemos días de jornadas en territorio y bueno, esta es una de las actividades dentro de la agenda, vamos a decir, normal de nuestro trabajo. Y bueno, en ella también, en estos momentos, lo que estamos haciendo es trabajar siempre a nivel de territorio en las escuelas y también con la oficina, con los inspectores departamentales, en todas aquellas cuestiones que son específicas e inherentes a nuestro trabajo y son cuestiones administrativas que se deben de ir preparando y preparando con tiempo. Entonces, estuvimos viendo en qué estado está ese proceso, como por ejemplo son los traslados, los traslados departamentales, la cantidad de cargos, las listas de habilitados. Bueno, todas esas cuestiones, bueno, todas esas cuestiones específicamente administrativas, pero que son importantes de trabajar y de tener nosotros conocimiento. Respectora, fue un año difícil, pero también de aprendizaje, de cobrar mucha experiencia y de una nueva modalidad de trabajo, ¿no? Sí, sí, un año que nos desafió y bueno, siempre que tenemos un problema, así se aprende, es una metodología de trabajo para nosotros, los maestros, trabajar a través de las resoluciones de problemas. Y bueno, el año nos puso la situación mundial, nos puso esta situación, problemas y buscamos, creo que buscamos muchísimas estrategias. Estamos construyendo muchos aprendizajes. También buscamos en lo que teníamos, en los recorridos ya realizados, en las herramientas que teníamos, como ustedes saben, la tecnología. Justamente esta semana se está realizando, se está concretando a nivel nacional, el Congreso Ceibal, que se realiza cada año y que ese Congreso tiene todo un mecanismo anterior para llegar, que es un proceso que es un proceso que acá el departamento también lo tuvo, que fueron las ferias Ceibal, que se realizan todos los años, previo al Congreso. Y bueno, en este momento estamos, hasta el día de mañana, hasta el día viernes, en un Congreso Ceibal, también diferente, un Congreso desde la virtualidad. ¿Cómo será la promoción este año de los alumnos de primaria? Bueno, las promociones ya están acordadas, ya están orientadas y tenemos documentos en relación a ellos, en cómo se va a proceder con la promoción de los alumnos. ¿Cuál es el criterio que se va a utilizar para el pasaje de año, teniendo en cuenta que no todos los alumnos tuvieron la misma facilidad o problemas, problemáticas para seguir a través de la virtualidad? Bueno, se pusieron todos los recursos, se habilitaron recursos como, por ejemplo, trayectorias protegidas, como funciones para los alumnos de sexto año y las promociones se van a ir dando, teniendo en cuenta el proceso de ese alumno. El profesor Aníbal Ledesma, director del Centro Educativo, doctor Pedro Figari, brindó detalles de la oferta educativa para el año 2021. Estamos ahora en pleno trabajo de la propuesta educativa del 2021. Por suerte ya hicimos el planillado final, donde la mayoría de los cursos que nosotros solicitamos fueron atendidos por el Consejo de UTU. Tenemos en todos los niveles, nivel 1, nivel 2 e inclusive tenemos dos tecnicaturas para el año que viene, que son, se repiten las mismas que tenemos este año, que es Secretariado Bilingüe y Diseño Gráfico. Pero también tenemos algunos cursos que están sujetos a inscripciones. Entonces es importante que la gente sepa y si le interesa, venir al centro y hacer su preinscripción. Es una capacitación corta que tenemos también en indumentaria textil, prendas criollas, así se llama la capacitación. Es una capacitación que está sujeta a inscripción y también tenemos un primer año de bachillerato, que es una oferta muy linda que está alargando UTU este año y no en todos los centros educativos va a haber, que es el bachillerato en indumentaria textil. Es un bachillerato, son tres años, pero la persona que egresa, egresa con el título de bachiller y además con todas las habilidades como para trabajar en indumentaria textil. Es por eso que estamos en plena propuesta e invitamos a la gente que venga al centro, que se informe y que se preinscriba con tiempo. También, Aníbal, vimos que la propuesta se difunde por una radio que es del centro Figari. Correcto, sí. Nosotros tenemos un proyecto educativo muy lindo que se llama Radio La Voz del Figari, que la pueden encontrar googleando, así, La Voz del Figari. Y allí nosotros en esa propuesta donde participan muchos agentes educativos acá del centro, profesores, alumnos, en fin. Ahí también estamos patrocinando esta oferta educativa. Invitamos también a la gente que escuche la radio, que nos dé ese prestigio escuchando la radio. Por su parte, la adscrita Berta Costa y el docente Jordi López del centro educativo Pedro Figari proporcionaron detalles sobre el live que se realizará el viernes 4 de diciembre en dicho centro. En función del contexto en el que estamos este año, se organizó y se planificó en el centro una actividad virtual para justamente evitar las aglomeraciones y el contacto. Entonces, el día viernes 4 de diciembre se realizará por la red social Facebook una live a partir de las 19 horas en donde se entregarán certificados de egreso, se trabajará con la oferta educativa del centro y aparte solicitaremos donaciones de alimentos no perecederos para armar canastas de fin de curso para nuestros alumnos más necesitados. Jordi López, docente, también encargado de toda la gestión de fin de curso. ¿Qué tenés para contarnos, Jordi? Bueno, buenos días. Sí, más que nada es como decía Berta, nosotros vamos a terminar el año con un trabajo que venimos haciendo desde que arrancó este año lectivo, desde que arrancó la pandemia el día 13 de marzo, venimos ayudando a nuestros alumnos, más que nada con alimentos no perecederos, que es lo que más necesitan. Y la idea de esta actividad es eso, tratar de juntar un poco de alimentos para darle a los alumnos a hacer una oferta educativa, mostrar un poco de trabajo realizado durante el año por los alumnos y los docentes y seguir trabajando más que nada en el tema de los valores como lo hace este centro ya hace muchos años. O sea, música en vivo, muchos invitados. Sí, aparte de eso vamos a tener las intervenciones musicales, así la live es un poco más larga y la gente tiene más tiempo para donar. Y invitamos a todos entonces que se conecten y que compartan la live. Ahora estamos gestionando premios para aquellas personas que compartan el vivo. Vamos a sortear premios de productos elaborados acá en nuestros centros y donaciones que nos aportan las empresas del medio. Otra de las atracciones que va a haber ese día, vamos a estar mostrando en los intervalos de la live un video que estamos armando con alumnos de música, un video donde vamos a mostrar la expo, el trabajo de los alumnos, ya que este año no pudimos hacer presencial debido a todos los casos de COVID. Vamos a hacer una modalidad diferente y ahí vamos a estar mostrando una expo virtual que estamos realizando. Señoras y señores, hacemos una breve pausa y en instantes regresamos con más noticias.